Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No exagero nada si te digo que Luis Fernando Díaz es el alma, es el alma del equipo de el Liverpool. Hoy tuvo un partido redondo el Guajiro con gol incluido. Ya te muestro el gol, ya te lo muestro. Dejame decirte que realmente el equipo de el Liverpool sintió muchísimo cuando en el minuto 63 Jurgen Klopp llamó a Lucho Díaz para ser reemplazado por Diogo Jota. Por lo que genera, por lo que se mueve, por su obediencia táctica, Lucho Díaz es el alma del equipo de el Liverpool. Mirá el gol. En su regreso a la titularidad, después de más de seis meses tras su lesión en la rodilla, Lucho Díaz, sin duda, que vuelve a demostrar ahí donde hay que hacerlo, sin palabras, fuera de la cancha, sin gestos altisonantes. Ahí, en el verde césped, Lucho Díaz volvió a demostrar por qué es titular indiscutible e insustituible en el equipo de el Liverpool. Desniveló. Convirtió gol. Se movió permanentemente. Contagia. Ya podemos hablar que en el Liverpool hay un efecto Lucho Díaz. Porque cuando ves a un jugador con tantas ganas, con tanta actitud, con tanta movilidad, no hay manera que no se produzca un efecto contagio. Y que los demás también se sumen a esa pasión, a esa pasión futbolera que nos regala Luis Fernando Díaz. Creo que no es casualidad que cuando salió en el minuto 63, el Liverpool perdió un poco el norte. Se fue desequilibrando también tácticamente porque ya nadie hacía el regreso por la izquierda como lo hacía Luis Fernando Díaz. Es decir, el guajiro, como te comentaba al principio. Y si exagero, comentámelo, por favor. Y si estás de acuerdo también, decímelo en la caja de comentarios. El guajiro, Luis Fernando Díaz, es el alma del Liverpool. Gracias. Gracias mil. Nos reencontramos.